... Bueno, después de esta tertulia intensa en lo político y sobre todo después de ese análisis que hemos intentado hacer, bueno, así ya saben, aquí a lo casero en nuestra casa, en este subprograma, en esta televisión, bueno, pues tanto con Nieves como con Juan, al respecto a las elecciones ayer en Grecia y lo que viene a ser un resultado que ayer salía de forma, bueno, pues como intención de los vitorianos cara a las elecciones del próximo día 24 de mayo, bueno, pues hemos hecho ese análisis, bueno, pues ahora toca, vamos a relajarnos un poco, vamos a hablar del reporte porque además ayer, bueno, este fin de semana, nuestros dos grandes equipos, John Dosantos, por cierto, ¿qué tal estás? Muy buenas, José. Tomamos temporada. Sí, volvemos aquí, la primera, segunda temporada, temporada y me vamos a decir, 2.5 gastéis, y bueno, con ganas de que te reincorporases ya en este 2015. Te echo de menos, que lo sepas, eh. Te echo de menos, eh. Yo te he seguido, pero te echaba de menos, eh, que lo sepas. Nos hemos seguido en contacto a través de WhatsApp. Felicitarte públicamente por las grandes entrevistas que has estado haciendo estas últimas dos semanas, que me han gustado mucho y las está siguiendo, por cierto. Sin nada. O sea, que vaya mi felicitación por delante. Dicho esto, a la vez, gana, bien, porque esos tres puntos son necesarios para salir de esa tarde de descenso en la que estábamos ahí metidos, un poco, un vicio un poco raro, y el Vasconia, ayer, vamos, con rotundidad. Sí, yo diría, bueno, dos contrapuntos, ¿no? El Alaves gana, pero no convence, y el Vasconia gana y convence, ¿no? Los dos contrapuntos. El Deportivo Alaves, al fin y al cabo, tuvo, se puede decir, dos, tres oportunidades de cara a puerta, y metió esos dos goles, ¿no? Con, bueno, con el primer gol de Toribio, la primera parte, y después prácticamente al final del partido, pero no convence. El juego que todavía está realizando los de Alberto López, pues no está siendo realmente bueno. Se dejó llevar con un Leganés que tuvo la posición del balón, que tuvo, pues, más posesión de balón y más oportunidades, pero que no acabó de llevar a buen puerto, gracias a Dios, y el Deportivo Alaves, pues como tú decías, yo se va, que se estaba metiendo en esa dinámica negativa de resultados, estamos yendo hacia la parte baja de la clasificación, se vuelve a ganar, no hay absolutamente nada hecho, porque estamos únicamente a cinco puntos del descenso, pero realmente se están haciendo las cosas bien. Bueno, poquito a poco vamos, vamos por lo menos sacando los resultados que sacamos a principio de temporada, con el debut de Manu Lanzarote, con el debut de Giri Yarosik, después de toda la temporada lesionado, y con el consecuente otro fichaje que parece ser que se va a realizar a lo largo de esta semana. Veremos a ver quién es el siguiente, se habla de Guillermo, el jugador del Atleti de Bilbao, que ya veníamos hablando, ahora mismo está lesionado, está en ese proceso de recuperación, y veremos a ver cómo va ese fichaje, que está muy encaminado, pero acaba de... La vez empezó muy bien, con unos buenos resultados, un juego muy vistoso, y de ahí ha ido cambiando, ha ido modulando, ha ido bajando, 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 algunos resultados que es verdad que tampoco lo han acompañado, y sí, sin embargo, buen juego, no el resultado, pero sí buen juego, y ya resulta que tenemos un buen resultado, pero no acabamos de convencer, ¿y a qué es debido? ¿Se sabe? Sí, bueno, el Deportivo La Vez hacía un buen juego las 3, 4, 5 primeras jornadas de Liga, luego sí que es cierto que el juego que propone Alberto es más allá de que tengamos buenos o malos mediocentros, pues no los usamos, es el patapum para arriba que se suele decir, y a partir de ahí es a lo que quiere jugar el entrenador del Deportivo La Vez, por aquello de que vence, pero no convence, es el juego que está llevando a cabo, siempre y cuando, como ocurría a Príncipe de Liga, y como está sucediendo sobre todo este último fin de semana, pues siempre que te ayuda el resultado, siempre que te acompaña los 3 puntos, o incluso sacar un punto frente a un rival peligroso, como fue Las Palmas, a pesar de que se podía haber ganado y demás, pues siempre ayuda, pero vuelvo a incidir, Alberto López no propone un gran juego para el Deportivo La Vez, pero todo se tapa con resultados, ya hemos venido analizando las diferentes tertulias, y bueno, al final es el contrapunto, ganar y convencer es muy complicado, lo hacen los grandes de la categoría, Atlético, Real Madrid, Barcelona, Las Palmas, Valladolid, en el caso de Zaragoza incluso, que lo volví a hacer en el día de ayer, pero sacar resultados cuando peor te van las cosas, también eso influye en el trabajo del grupo, trabajar con una victoria es mucho mejor que trabajar con una derrota, de cara a la mente del jugador. Claro, la actitud también, es evidente. Bueno, y el Vasconia, el Vasconia que nos dio ayer, un recital de juego, defensa, bueno, y bueno, agarró ayer, en la rueda de prensa, que bueno, pues que en defensa se puede haber trabajado mejor, porque le metieron 94 puntos, pero que bueno, pero que se hizo un buen trabajo para poder, sobre todo el acierto desde la línea de 3 de, creo que es, Sanghelia, ¿puede ser? No, no, de Bertas. De Bertas, perdón, de Bertas. Sí, del jugador que bueno, que... Maravilloso, ¿eh? Un cien por cien, por cierto. Sí, también te tengo que decir, a todos los que salen frente al Barcelona, la temporada siguiente acaban en el Barcelona. Lo hizo Marcelinho Huertas, lo hizo Brato Leson, lo hizo Tibor Place, y ahora parece ser... O sea, que había una motivación especial, ¿crees? Sí, puede ser. Siempre que está el Barcelona adelante, es un gran equipo, que tiene muchos euros, tiene muchos pudientes, y al final, pues bueno, los contratos que pueda ofrecer, además tiene él, tiene una cláusula de salida de cara a la NBA dentro de dos temporadas, y bueno, al final, siempre que puede hacer, y es normal, siempre que José Ankergeta pueda hacer negocio, como ha hecho en este caso en esta última ocasión con Tomás Urtel, evidentemente, Basconea, más allá de nuestro equipo de los amores, y que queremos que esté lo más arriba posible en todas las competiciones, al final es una empresa, y así tiene que ser. El buen juego ya lo venía realizando desde semanas atrás, cuando perdía con CSK, cuando perdía con Real Madrid, pero jugaba muy bien, se veía un cambio. La semana anterior, esta semana pasada, ganaba a Nismi, ganaba a Bradoiro, y esta semana, pues, realizaba unos espectaculares, primeros 20 minutos en el Pireo, frente al todopoderoso olimpíacos de Espanulis, bueno, luego el griego parece que se olvidó de las elecciones de ese Chiviza y de Chipras y demás, y cogió el balón y venga a meter, venga a meter, venga a meter, remontó solo el partido, prácticamente los 20 minutos, y este fin de semana, pues, más allá de la victoria del Deportivo Alávez, nuevamente, victoria del Basconia, victoria en el Buesa Arena, frente a uno de los mejores equipos, ya no de la Liga CB, sino del concierto internacional, y dejando muy buenas sensaciones. Razón tienes en cuanto a lo de la defensa, pero ahora mismo este Basconia juega a meter más puntos que el contrario. Entonces, bueno, siempre que esté por encima de los 100 puntos, es muy complicado que te ganen, que te gana un partido, y además, yo creo que todos guardamos en la retina, y yo creo que tú también, Joseba, ese mate de Mike James, a falta de nada para el final, que coge unos muelles impresionantes, y no echamos nadie de menos al francés. No, no, para nada, para nada, en absoluto. Bueno, el caso es que llevo en Navarro, nos toca ese tarra, mira, sigue haciendo... Está haciendo bien. Está haciendo camino, está haciendo camino. Sí, sobre todo le están dejando. Yo creo que estamos dando buena suerte nosotros también. Sí. Hicimos una apuesta en este programa y en este espacio, y tú personalmente, yo personalmente, una apuesta por lo nuestro, como es el programa, en sí, esta televisión, y, bueno, pues Simón es nuestro, y hacemos una apuesta por él, y él está respondiendo a nuestras expectativas como a la vez. Yo, Joseba, te voy a decir una cosa, yo tengo muchas ganas de poder viajar a una Final Four, entonces, ya que no podemos ir a Canarias, pues... Bueno, de Canarias, está claro que nadie... Es muy complicado. No, no, es decir, a ver, no vamos a ir, está claro, pero no es un problema de un Navarro. Lo que quiero decir es que, por favor, que todo el mundo... A ver, que apartemos, que Ivonne ha llegado como ha llegado, tuvo que hacerse del equipo, cargo de un equipo que estaba realmente descentradísimo, roto, sin técnicas, sin nada, nada de nada, no había esquema de nada, y tuvo que ponerse e intentar convencer, ya, y motivar, yo creo, con una plantilla que estaba muy tocada, sinceramente, o sea, que encima, o sea, que lo que hay que hacer es darle gracias a Ivonne. Es una temporada muy complicada, la de Baskonia, ¿no? Y ya nos lo decía Fernando Sanemeterio cuando realizábamos esa primera entrevista, decía, estamos de pretemporada, pues bueno, todavía pasaron un mes, mes y medio después de esa entrevista y se continuaba de pretemporada. Muchos cambios de jugadores, mucha integración de jugador nuevo, ahora sí que hay esa estabilidad, sí que se ha podido trabajar tres semanas seguidas, y allí así vienen los resultados, que bueno, que de aquí en adelante yo creo que van a ser buenos. Vuelvo a decir, lo mismo para el Deportivo Valdez que para el Baskonia, parece que las cosas están empezando a despegar, están empezando a salir bien, y sobre todo, lo más importante, el trabajo del entrenador. Ivonne Navarro se le está dejando hacer por parte de la directiva, está cojando un buen trabajo. Muy importante. Bueno, ¿algún apunte más sobre el Deportivo? Pues muchísimos apuntes, Fútbol Sala, Ahorrera y La Bastida, que veremos a continuación lo que han hecho. La Bastida sacaba un empate muy trabajado, después de ir perdiendo 0-3, las chicas del Araski, que pese a ser un partido muy intenso, y que tendremos la oportunidad de verlo aquí, después de 2.5 Gasteis, y después de Somos Deporte, pues les vamos a poder ofrecer el programa y el partido entre el Araski y el Celta, que jugaban este pasado viernes. Partían al final, Sainz Oreca, con un nuevo entrenador, con Chus Berizuela, volvía con los malos hábitos del pasado, sí que hubo un cierto cambio, sí que está habiendo un cierto cambio, pero volvía con los malos hábitos del pasado, y volvía a caer derrotado, y sobre todo, pues acordarnos de la Rinaga, que está ya en la Copa del Mundo, en Holanda, y que quedaba 34º, le descontaban una vuelta al final, por aquello de que ya se había completado el 80% de la prueba, había muy malas condiciones, se quitaba esa vuelta final, y la Rinaga, que estaba remontando en ese momento, pues no podía haberse acercado hacia su gran objetivo, que era quedar entre los 25-30 primeros, y que nos decía la semana pasada, cosas de los jueces. Bueno, los jueces de la climatología, que al final también dicta algo, se decía. Muy bien, John, un verdadero placer, que me regreso a verte ver, es un verdadero placer, y me reitero mis felicitaciones por esas grandes entrevistas que has hecho durante estas dos semanas, que yo no he estado aquí. Un auténtico lujo, Joseba, que vuelvas con esta segunda o primera temporada y media de 2.5 gastéis, y continuar adelante, que es lo nuestro. Lo hacéis fácil, lo hacéis muy fácil. Muchas gracias, John. Bueno, seguimos adelante. Una pausa para la publicidad, y seguimos con nosotros. Hasta ahora.